El Pleno del Congreso Nacional aprobó la noche del miércoles, en único debate y con mayoría calificada, las reformas del artículo 5 sobre el plebiscito y el referéndum que permiten someter a consulta cualquier tema sin restricciones. La votación final quedó de 103 votos a favor y 25 en contra. Las reformas planteadas anoche reducen los requisitos para solicitar las consultas, aminora la cantidad de ciudadanos que asistan a aprobarlo, deja abierta la posibilidad para que se consulte sobre cualquier tema e incorpora la figura de la iniciativa ciudadana a fin de darle al ciudadano común el poder de que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley de su interés sin necesidad de que medie un diputado o un ministro. En nombre de la bancada liberal, el diputado Darío Banegas advirtió las nefastas consecuencias de que las reformas sean aprobadas para beneficio de la clase política y no del pueblo hondureño. No podrán utilizarse las referidas consultas ciudadanas para asuntos relacionados con cuestiones tributarias, crédito público, amnistía, moneda nacional, presupuesto y las disposiciones de la Constitución. Que podemos hacer, a través de estas medidas, la medida de consulta popular mucho más efectiva, más democrática, más transparente y con mejores consecuencias políticas, sociales y económicas y todas las consecuencias que esto tiene para toda la sociedad hondureña. El diputado Germán Leitzelar señaló que mientras exista el artículo 374, las prohibiciones están vigentes, independientemente de cómo quede el artículo 5. Se ha hablado por esta noche y esta tarde que debe de ser profunda y amplia esta reforma al artículo 5. Y espero que así sea cuando nosotros propongamos el referéndum revocatorio del presidente de la República. A juicio del experto constitucionalista Osvaldo Ramos Soto, dijo que la reforma del artículo 5 de la Constitución de la República abre el camino para que se puedan reformar los artículos pétreos. En consecuencia, votaron a favor de que se apruebe el artículo 1, que contiene la reforma de los artículos 5 y 213, la cantidad de 103 votos a favor. Los diputados volverán a reunirse este jueves para ratificar el acta aprobada anoche, mientras que la reforma tendrá que ser ratificada en la próxima legislatura, que se iniciará el próximo 25 de enero, por tratarse de una enmienda constitucional y será ley tras su publicación en el diario oficial La Gaceta. Altyazı M.K.